Ok, mi nombre es el Mike El Terrible de Rosa, el campeón del 155, y está viendo Frank el Viejo al MMA a lo Loco. ¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de MMA a lo Loco. Mi nombre es el Viejo Frank. En esta edición de MMA a lo Loco voy a estar hablando de una entrevista que le realizamos al campeón ligero del Max FC, Mike El Terrible de Rosa. Visitamos su gimnasio el fin de semana pasado y le realizamos esta entrevista. También voy a estar hablando de la final del Ultimate Fighter, el evento que fue presentado el pasado sábado, donde pelearon los últimos dos jóvenes que estaban en el reality show. También voy a estar hablando del UFC 131 y mi predicción, la predicción del Viejo Frank de este pay-per-view que se va a estar presentando este próximo sábado. Así que espero que lo disfruten. Vamos a hablar rápidamente de la entrevista que le realizamos al campeón Mike El Terrible de Rosa. Estuvimos visitando el sábado pasado el gimnasio Max MMA Gym y le realizamos una entrevista a Mike El Terrible de Rosa. Estuvimos compartiendo con él allá en una actividad que él realizó con todos sus estudiantes, una noche de pelea, bandas de rock y la pasamos tremendo. Espero que disfruten la entrevista. ¿Qué es la calle, mi gente? Mi nombre es Viejo Frank para MMA Loco. Estamos aquí en Max MMA Gym, el gimnasio del caballero que tengo aquí a mi lado, Mike El Terrible de Rosa. Este caballero se va a estar enfrentando el 18 de junio en un evento que está trayendo Max FC y se va a estar enfrentando a Jan Dalua Cartagena. Gracias por tenernos acá, Mike. Básicamente para que los muchachos de MMA a lo loco, la fanaticada boricua y del mundo, porque este canal lo ven en Grecia, en Argentina, en Ecuador, en Chile, tenemos muchas fanaticadas de todos lados. Para que te conozcan básicamente, háblanos de tu récord y cómo fue que comenzaste en el MMA. Yo soy Mike El Terrible de Rosa, yo tengo un récord profesional de 7 y 2, con Max FC, tú sabes, explosivo. Todas mis alejas están bajo este Max FC. Y nada, yo llevo seis año, este, pidiendo, eh, 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 eh Dueño como profesional. Y... eh, eh, porque yo fui luchador toda mi vida, y,過來, tu sabes, me gustó el del UFC desde chiquito, pues, eh... Me metí en una pelea y después estaba como... Y tremendo, porque tuvimos la oportunidad, MMA loco estuvo en el evento Max FC 12, donde este caballero, que no lo mencioné anteriormente, es el campeón lightweight de Max FC, tiene la correa al momento, y vimos esa tremenda pelea que le tuvieron que quitar al caballero, lo noqueó en el primer asalto, y pudimos ver que este caballero tiene tremenda pegada, y vamos a verlo ahora aproximadamente en Max FC contra Jan Dalu a Cartagena. Háblanos de tu oponente en Max FC 13. Ah, este, pues yo no conozco de la fredesión de Jiu-Jitsu, él estaba bajo el mismo fredesión que yo estaba bajo también. Y nada, yo, tú sabes, tengo mis razones personales a motivarme para esta pelea, y yo estoy bien contento de regresar a mi peso natural, porque mi peso natural es ese peso. 135, no vas a ver ningún cambio físicamente, me voy a entrar en los mismos pesos que siempre. Ahora, después de esta pelea, tú sabes, en la gustaría defendes el título contra Brito, pero el sobro 20 pesos, ahora tengo... Dalu está en la lista ahora mismo, tú sabes, primero es Dalu y después hablamos de eso. Esta pelea contra Jiu-Jitsu no es por el título, para que los fanáticos sepan, esto básicamente es una pelea de exhibición. No, no, es que, tú sabes, es una pelea, tú sabes, por récord de peso, que pasa ahora mismo, 135, estaba, tú sabes, bastante lleno, y tú sabes, hace dos años atrás que no sabían, y ahora, tú sabes, hay gente que está subiendo poco a poco y tiene récord, y ahí, tú sabes, hay más, hay más al 135 que 4 o 5, y ahora mismo el división más lleno ahora mismo es 155, tú sabes, eso fue lo pasó a motivarme a subir, que pasa es que, tú sabes, me hace difícil, sigue subiendo regalando libras, porque yo, tú sabes, yo no me paso más, tú sabes, de 155, o sea, de 155 estar en el hueso, comiendo, comiendo, para estar ahora mismo para esta pelea, tú sabes, estoy ya en 145. Estás haciendo una dieta tremenda para mantenerte en el peso, que eso es una de las cosas que yo siempre le digo a los fanáticos, este deporte, señoras y señores, tiene mucha disciplina, y es un deporte que te puede ayudar a salir de las calles, ayuda a la juventud a salir de las calles. Los muchachos que quieran entrenar contigo, Mike, que quieran venir a tu academia, que estamos aquí en Manatí, Puerto Rico, ¿a qué número deben de llamarte a comunicarse contigo para venir a entregar artes marciales mixtas? A 787-565-2577 o 787-345-5938. Y nada, yo siempre le daba un par de clases de cortacía, primero a ver si le gusta, y si le gusta, hablamos, tú sabes, si no, tú sabes, sin compromiso, en verdad, porque estoy buscando gente, en verdad, que quiere dedicar su tiempo, y yo te garantizo el producto. Eso sí, yo te garantizo el producto. Y eso es tremendo, señoras y señores, las primeras clases gratis. Después, si a usted le gusta, puede cambiar su vida con el MMA. Mike, ¿tienes algunas palabras para la juventud que te va a estar viendo, las personas que quieren entrar en este deporte del MMA? ¿Qué consejo tú le das para que se motiven y den ese primer paso y te llamen o entrenen en cualquier... Sigue buscando sus sueños y no te quita por qué la gente dice. Olvíete de los críticos y sigue para adelante pensando en su futuro. Y nada, yo estoy bien, gracias por todo, por las oportunidades. Gracias a ti por invitarnos. Sí, es gente como ustedes que es apoyada del deporte, que puede subir el deporte un poquito más. Y yo espero que todo el mundo llega del 18, porque el 18 vas a ver una tremenda pelea. Yo vengo a pelear. Estamos seguros de eso, Mike, porque vimos tu presentación en Max FC 12, que fue espectacular. Ese caballero debe estar ahora mismo todavía en el hospital porque el knockout que tú le diste, Mike, fue tremendo. Sabemos que vas a tener tremenda pelea en Max FC 13, que es el 18 de junio, señoras y señores. Y el viejo Frank y MMI a lo loco va a estar allí apoyando el MMI en Puerto Rico, apoyando a Mike el Terrible Rosa y a los peleadores que se van a estar enfrentando allá en esa noche. Mike, gracias por tenerlo en tu gimnasio. Y señoras y señores, si ustedes quieren entrar con Mike el Terrible Rosa, recuerden de llamar a los números. Repítanos nuevo, Mike, por favor. 787-565-2577 y 787-345-5938. Y gracias nuevamente, Mike, por tenerlo aquí. Gracias a usted, gracias a usted. Señores y señores, mi nombre es Bio Frank, estoy aquí con Mike el Campeón Lightweight del Max FC. 18 de junio, su próxima pelea contra Jan de Alugo, Cartagena. Así que, vamos a apoyarlo. Siguiendo el otro tema, mi gente, vamos a hablar ahora rápidamente del Ultimate Fighter Season Finale de la temporada número 13, Ultimate Fighter. Todos sabemos que estos son un grupo de jóvenes que quieren, que tienen un sueño, quieren ser campeones en el UFC, quieren pelear en el UFC. y los últimos dos jóvenes que llegaron a la final fueron Ramsey Night Jam y Tony Ferguson. Y esto fue tremenda pelea. El Bio Frank no se perdió ninguno de los episodios y lamentablemente yo no tuve la oportunidad de grabar mis predicciones de este evento. Pero, yo iba a Tony Ferguson. Este caballero tiene tremendo boxeo, tiene tremendo futuro en el UFC y pocas veces lo hemos visto en el suelo, pero sabemos que tiene buen juego en el piso. Ramsey Night Jam también tiene tremendo futuro, buen boxeo, pero no pudo con el boxeo de Tony Ferguson que lo noqueó en el primer round para coronarse el campeón de esta temporada número 13, Ultimate Fighter. Aquí les tengo el fabuloso knockout de Tony Ferguson. Que lo disfruten. mi gente, este próximo sábado se va a estar presentando UFC 131, Shane Carwin versus Junior Dos Santos. Tremendo preview que se va a estar presentando. Todos sabemos que Brock Lesnar era el caballero que sigue enfrentar a Junior Dos Santos, pero Brock Lesnar tiene una condición médica que lo obligó a dejar la pelea. Tiene una condición en los intestinos que no lo dejó pelear. Ahí es donde entra este caballero Shane Carwin, tremendo pegador, poder para noquear, pero lamentablemente en la última pelea que tuvo contra Brock Lesnar se cansó en el primer asalto y Brock Lesnar lo le ganó con una submisión. Una submisión de las más básicas del MMA. Pero yo estaba observando a Shane Carwin recientemente y ha bajado de peso, con eso entendemos que ha mejorado su condición y esto va a ser tremenda pelea. Hablando por el otro lado de Junior Dos Santos, el equipo de Junior Dos Santos indica que esta pelea va a ser más fácil para él que la de Brock Lesnar. En mi opinión, una pelea contra Brock Lesnar iba a ser difícil ya que Brock Lesnar tiene más peso y la masa física es un caballero más grande. Pero yo tengo entendido que la condición el cardio de Junior Dos Santos siempre es tremendo, siempre trae un buen cardio, tiene tremendo poder para noquear y pocas veces lo hemos visto en el piso pero sabemos que tiene tremendo jiu-jitsu. Esto va a ser un festival de golpes señoras y señores, una batalla acampar parados y mi predicción para esta pelea, Shane Carwin va a ganar por nocaut esta pelea señoras y señores. Recuérdalo, Shane Carwin por nocaut, esa es la presión del viejo Frank. Espero que ustedes no se pierdan este evento y lo disfruten señoras y señores porque esto va a ser una batalla acampar. Así que esto fue un episodio más de MMA a lo loco. Mi nombre es el viejo Frank. Quiero mandarle un saludo a Peter P-7 que es el caballero que se encarga de mis intros, de mi background, de mi página de YouTube y siempre está el día con todo. Si ustedes quieren suscribirse, quieren background, quieren intros, comuníquense con él. Él está en el link de mi página de YouTube. También quiero mandar un saludo a la camarógrafa que está grabándome en este episodio de MMA a lo loco con mucho cariño y mucho amor, Vanessa Rivera, mi esposa. Gracias mi amor por siempre ayudarme y apoyarme en todo esto. Esto fue una vez más un episodio de MMA a loco con el viejo Frank. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Peace.